Camino de los 20 años, este certamen continúa haciendo de las suyas. Y es que el teatro de aficionado quiere emerger y conquistar al público. El teatro aficionado ha evolucionado en estos años, muchísimo nada tiene que envidiar a cualquier compañía profesional. Hay montajes buenísimos, actores buenísimos, directores geniales, o sea que yo creo que hay un futuro muy cierto. De hecho creo que el futuro del teatro está aquí, en el teatro aficionado. Desde que comenzó esta cita cultural son muchos los ciudadanos que han pasado por las tablas del teatro principal de Mora. Una muestra de todo, hemos tenido teatro del absurdo, hemos tenido teatro clásico, hemos tenido obras más actuales, hemos tenido obras que apuestan mucho por la puesta en escena, muy gestuales. La verdad es que creo que hay una diversidad que es lo interesante, o sea puedes elegir cualquier tipo de cosa, porque hay una diversidad amplísima, un abanico para elegir. Hay que recordar que es un certamen nacional, por lo que el peso es aún mayor, ya que han recibido a muchos artistas aficionados de todo el territorio. Porque es uno de los más importantes de la provincia y para el Ayuntamiento de Mora, la verdad es que la programación cultural de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pues se nos queda bastante completa gracias a la compañía Atenea. Se han entregado los habituales premios y además, fuera de concurso, los espectadores han podido disfrutar de la obra de la compañía Atenea buscando en el baúl de los recuerdos. Por favor, avisad a los montaneros. De esta forma queda bien demostrado el interés del público por este tipo de teatro.